3% No, amigo, estamos muy mal ¿Qué se hizo el Spring Bonnie? Spring Spring Bonnie No, amigo Y eso que estoy adivinando las meca... ¿Qué tal, morenazos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Homenazo Y hoy jugaremos The Cog Forever Spinning Un fangame que fue cancelado por razones bien macabras Nah, mentira, el creador ya no tenía tiempo para seguir desarrollando el juego Aún así, hoy estaremos jugando una demo que está demasiado buena Pero bueno, ya sin nada más que decir Ok, tenemos el teléfono Me recuerda el teléfono de... Darryter to Bloody Nights, eh Hey, hey, monjour, bebecita Baguette Croissant Dice... Estoy tan, tan feliz que lo hayas hecho No cada día viene alguien a ofrecerse para guardia de seguridad Mi nombre es Pearl Yo soy un ex empleado de aquí Te vas a acostumbrar a estas llamadas, así que vamos al grano Hemos tenido algunos problemas con nuestros animatrónicos Estoy seguro que sabes de los múltiples modos que tienen Aparentemente en la noche se dejaban en su modo estático donde no se mueven, eh Ok Dice que aparentemente en la noche no se deberían de mover para nada Aparentemente se están moviendo Suena aterrador Ok, pero sabes que en serio da miedo La cantidad de dinero que... La cantidad de dinero que tendríamos que pagar si una de las cajas se arruina Así que para eso tienes las puertas Las cosas de las puertas es que las puedes cerrar pero no las puedes abrir ¿Qué? Nunca me molesté en preguntar Solo asegúrate de cerrarlas en el momento correcto ¿Por qué? ¿Por qué quieres cerrarlas? Porque tu oficina está llena de cajas con objetos importantes Ok, ok Aparentemente yo no importo para la compañía, solo las cajas Ok, aparentemente Freddy va a estar activo al inicio de la semana Así que mantenga un ojo en él Ok, si está al lado de una de las puertas en las cámaras y se desaparece, cierra la puerta Ok Por ahora solo tengo que enfocarme en él, no me preocupe por el resto Que mantenga las cajas seguras y que todo va a estar bien Bueno, eso es todo de parte mía ¡Ay, se fue, men! ¡Freddy! ¿Por qué suena así, amigo? ¡No! Ok Ok, tenemos un fuego ¿Puedo apagar la luz? No ¿Qué tenemos aquí? Tenemos pura basura que no tenemos nada, ¿eh? Solo cámaras A ver Tenemos a Freddy ¡Ay, Freddy tiene un ojo, men! ¡Witty hill! Tenemos a Spring Bonnie Pero es que este lugar se ve demacrado, ¿eh? ¿Será porque es de noche? ¿O el lugar es así en sí? No, es así, miren Está una silla caída Se ven las cosas oxidadas Tiene este ambiente bien oscuro, ¿verdad? ¡A la madre! Tenemos a Puppet Pero no me tengo que preocupar por él esta noche, ¿eh? Tenemos aquí unos Plus Traps Me gusta, me gusta Empezamos bien, ¿eh? Parece que tiene bastantes cosas en las que podemos fijarnos ¿Qué es este pasío? No sé qué es este pasío Literalmente Ni idea Ok, esta es la puerta izquierda Y esta es la puerta derecha Tenemos... ¿Qué es aquí? Ni siquiera Es que no sé qué es aquí No me dice qué es aquí Solo me dice que es la cámara 4 Pero tenemos aquí una hermosa imagen de lo que sería Spring Bonnie Tenemos aquí la cámara 9 Donde sale una imagen un poquito oscura de lo que sería Freddy ¿Qué? ¿Quién está hablando? ¡Ah, la madre! Ya Freddy ya está en el comedor, ¿eh? ¡Se iba a robar las sillas! Venimos a pedir sillas de tercero B ¡Ay, Dios mío! Lo bueno es que el Spring Bonnie no se mueve, ¿eh? Empezamos tranquilos la noche 1, amigo Ya se desapareció Ya se desapareció ¿En dónde se metió? Ah, ok, está aquí Lo pueden ver Esos dos puntitos blancos Amarillos, iba a decir yo Soy daltónico, gente No miro bien los colores Jefa, escucho borroso Digo, miro borroso Vamos a ver Sí, Poppen no se mueve, ¿verdad? No, 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 no ¿Y Freddy sigue ahí? Sí, Freddy sigue ahí Es que se mira demasiado aterrador, ¿eh? Se camufla como si fuera Springtrap de FNAF 3 Uh, me acuerdo cuando tenías que encontrar Springtrap en ese lugar Todo demacrado y oscuro Ay, no, men Ahí robaban teléfonos, billeteras Ay, no ¿Qué se hizo? ¿Freddy? ¿Freddy? Se me perdió, men ¡No! ¿Será que ya se metió? Así de la nada No, 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 no Es la noche 1, Tiling Tienes que irte más lento ¡Ay! ¡Qué susto, bro! ¿Pero por qué se pone así? ¿Por qué esa pose, bro? ¿Qué cámara es esta? La derecha Ok, la derecha Tengo que revisar algo por aquí Por casualidad No sé Ni idea Ni la más mínima idea, eh Pero me da como miedito Me gusta la transición de las cámaras Ay, Dios A ver, vamos a ver a Pope No, no se ha movido todavía ¿Freddy? Ay, no, Freddy Cambia de pose, men Es que... ¡Cierra la puerta! ¡Cierra la puerta! ¡Cierra! ¡Ah! ¿Puedo abrirla? ¡No! Sí, verdad Aparentemente La cierro Y toma su tiempo Para volver a abrirse A ver esta Sí Mírenla, mírenla ¡A la madre! Está potente, eh ¡Ah! Hay batería de las puertas Como no hay batería Para lo que serían Las cámaras ¿Y esto qué es? Ah, esta es la cocina Ok Como no hay batería Para lo que serían las cámaras Pues obviamente Va a haber batería Para las puertas, ¿no? Porque tiene que haber Algún limitante De nuestra creatividad De nuestros derechos humanos ¿Dónde está Freddy? Ahora que lo pienso ¿Qué se hizo? Se supone que... ¡Ah! Ok, está aquí ¡Ay! Mírenlo ¡Qué feo! Ese tipo Sí da miedo, eh Ok Springbone y Poppe Nada, eh Ya se movió Freddy Ese Freddy Tremendo pilluelo Ese Muévese ¡Ah! ¡Aquí está! ¿Le ven esos dos puntitos ahí? ¡Ey! Ya le estoy entendiendo Al juego muy bien, eh Me gusta, me gusta A ver ¿Hay algo por aquí Que tenga que revisar? ¡Ay, no! ¡Cirré la puerta por error, amigo! ¿Qué hora es de la noche? Son las 3 de la mañana ¿Qué se hizo Freddy? Porque ya no estaba ahí, ¿no? No, ya no está ahí ¡Freddy! ¡Ay! 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 No, ni idea de qué se hizo, bro ¡Ay, no! ¡Qué miedito, eh! Es que aparentemente Hay veces que se desaparece De... De... Por completo de las cámaras No importa dónde lo busques Pero creo que va a... Perdón, ahí Creo que va a aparecer En lo que serían las puertas Porque es que estaba Muy cerca de las puertas Como no aparecer en las puertas después, eh A ver No No, pues El compa está tranquilo Está disfrutando de la vida ¿O será porque cerré la puerta? Se metió específicamente Cuando cerré la puerta No me digas que ya está conmigo ¡Te reprendo, Freddy! ¡Te reprendo! ¡Sal de mi cuarto! Respeta mi privacidad, Tiling Son las 4 y media de la mañana Aquí está Aquí está ¡Ay, Dios! Ok, me había asustado por un momento Ya se fue Se desapareció Se teleportó enfrente mío Literal, le valió madre, eh Le valió madre Ahora sí tiene que estar En una de las puertas, ¿no? ¿Verdad que sí? Vamos a ver a Spring Bonnie Nada, tieso, tieso Durísimo, eh Dura como la verdura ¡Ah! Aquí está Freddy Ok Le hace falta un brazo No, no sé Fíjate Es que No le veo el brazo derecho Solo le veo el brazo izquierdo Así como si me estuviera saludando ¿Qué tal, Freddy? Te estoy saludando de regreso, bro Pero no me ves porque estoy en las cámaras ¿Qué cámara es esa? ¡Cierra! 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 Ya Ok, ok Yo creo que ya estamos bien, eh ¡Estamos bien! Como si invierte de cien Ok ¿Todo tranquilo? Me gusta que cuando te metes en la cocina No se escucha nada, eh Pero ni una sola respiración Hasta se cancela la música ¡Ay! ¡Qué susto, men! ¡Qué feo eres! Digo Eres hermoso Para tu mamá Para mí no Pero para tu mamá Te ves hermoso Eres el Tiling El Tiling más guapo de este universo, eh Tú cautivas a todas las nenas ¿Verdad, Tiling? Ay, Dios mío Ok Yo creo que ya terminó la noche 5.51 Nos pasamos la noche 1 ¡Cero muertes! ¡Vamos! Se movió aquí lo que sería ¡Ah! Miren, aquí está el nombre Main Hall ¡Pero ya no importa! ¡Vamos! ¡Woo! Pero bueno, gente Nos regresó al menú Pero me di cuenta de algo Y es que no desbloqueamos el martes Entonces me puse a leer aquí Y aparentemente Tenemos desbloqueadas todas las noches Desde la noche 1 hasta la noche 6 Así que nos vamos a ir de 1 a la noche 6 Y para hacer eso Solo tienes que darle Clic al número 6 en tu teclado Y ya Te tira de un solo a la noche ¡A la madre! ¡Qué durísima! Se puso la música, eh Ok, tenemos a Frey Spring Bonnie Ya Frey ya se movió ¡Pumpe! Cambiar la... Ay, no ¿Qué hice, men? ¿Qué? ¡Ay! ¡No, men! ¡Eso me pasa por andar jugando con mi suerte! Solo yo me atrevo a tanta cosa Literalmente Apenas pudimos pasar de la noche 1 ¿Qué me voy a poner a pasar la noche 6, men? ¿Qué pasó? ¡Ah! Bueno, le vamos a bajar un poquito a la adrenalina Y nos vamos a ir para la noche 3 Como la ven Porque ya Mínimos Hacemos un salto Y nos evitamos la noche 2, ¿ok? Ya Aquí debería de estar potente Ya se debería de mínimo Mover Spring Bonnie Y posible Pope No sé Yo no sé Yo no sé Yo no sé Ok, ya se movió Freddy Ajá ¿Dónde estás, Freddy-kun? Freddy Oni-chan? ¡Arr! 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 ¡Ah, miren! Aquí está, aquí atrás ¿O es Spring Bonnie? No, es Freddy Está ahí atrás, escondido Es que ese men me está revisando desde ya ratos, ¿eh? Yo lo vi Ya pasó por ahí dos veces ¡Es un criminal! ¡Criminal! ¡Cri-criminal! Ok, está aquí Miremos a Spring Bonnie No se ha movido ¿Puppet? Tampoco se ha movido Ok, me gusta Me gusta que no se muevan, bro Ey ¿Qué se hizo Freddy? ¿Por qué? ¿Por qué se puso así Tetrica? Ya se movió Spring Bonnie Ya se movió Spring Bonnie ¿Qué se hizo Freddy? Esa es mi pregunta principal ¿Qué se hizo? ¡Aquí está! ¡Mírenlo! Dice Play Audio Tu-ru-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu Tu-tu-tu-tu-tu-tu Posible ser Spring Bonnie, ¿eh? ¿Qué? Cierra ¡Miren! ¿Este quién es? ¡Ese se estaba chupando mi batería, men! Yo quería que me chupara otra cosa Ok, este dice Switch Song Ok, le cambié la canción a ese No sé por qué le cambié la canción Pero yo se la cambié, ¿eh? A ver ¿Qué se hizo el Spring Bonnie? Ni idea, ¿qué se hizo? Ah, ya regresó aquí, ¿eh? Pero Freddy no regresa Con Freddy no hay vuelta atrás, Tiling A la madre Ok, está en el comedor ¿Y Puppet? Es que no sé cómo funciona Lo de la canción de Puppet Creo que tengo que estar escuchando La canción Y cambiarse la canción Cuando ya escuche que se terminó Ok ¿Dónde está Freddy? ¿Dónde está Spring Bonnie? ¡Spring! ¡Springado! Ok, aquí tenemos a Freddy Y el Spring Bonnie El Spring Bonnie anda por aquí, ¿eh? ¡Ay! Ya Freddy se movió para acá ¿Miremos Puppet? No, Puppet todavía tiene rolas, ¿eh? ¡Ay, no! ¿Qué fue eso? Ese fue Freddy, ¿no? Ok, Freddy ¡No! ¡Este me la estaba chupando toda! ¡No! ¿Y el Spring Bonnie? ¿Y el Spring Bonnieado? ¿Qué pasó? Ni idea, ¿eh? Ni la más mínima remote idea ¿Cómo está Puppet? ¡No! ¡MEN! ¡3%! ¡No, amigo! Estamos muy mal ¿Qué se hizo el Spring Bonnie? ¡Spring! ¡Spring Bonnie! ¡No, amigo! Y eso que estoy adivinando Las me... ¡Ah! Gente, mírenle los ojos A Spring Bonnie A ese men le mostraron Los secretos del Pentágono ¿Qué hace aquí, mi Freddy? A ver, la música de Puppet Pues Puppet ni se ha movido, ¿eh? Pues que no se mueva Así me gusta Bien tieso, Tiling Así durísimo, ¿eh? A ver Sí, no, no se ha movido Y Spring Bonnie Es que mírenle esos ojos, men ¿Por qué se mira así? ¿Qué se hizo Freddy? Ya se me olvidó ¿Dónde estaba Freddy? ¿Freddy? ¡Alberto! ¡Alfredo! ¿Tío? ¿Digo qué? ¡Ay! ¡Ah! Es que el Spring Bonnieado este... ¡Vete! Voy Va, va, voy Ok, ¿qué se hizo Freddy? Se me perdió Freddy, men Se me perdió el Freddy ¿Freddy? Ah, aquí está Ok, no, no se me perdió Creo que con el Spring Bonnie Tengo que buscar al Spring Bonnie Y tocarle lo que dice Play Audio Y puede estar en una cámara toda random, ¿eh? Yo solo digo A ver ¿Pero dónde está Freddy? Ok, ya Freddy lo tengo al lado, ¿eh? Así es como me gusta, mi Freddy Métete a mi cuarto aquí Tú y yo solitas Podemos tener una práctica muy Muy espiritual aquí Donde enlazamos nuestros futuros No, mejor no Ya, me arrepentí Ya, la idea ya me cruzó por la mente Pero ahora que lo pienso No tengo tanto tiempo para hacer esas cosas, ¿eh, Freddy? Ok, la música de Pope Pues no se ha gastado Pero ya está en 58% Es que esa madre Se descarga a una velocidad, bro Que parece que fuera Francesco Virgolini La máquina más velo Ok, ya Spring Spring ya se movió, ¿eh? ¡Ey! ¡Relájate! ¡Y Pope! ¡Eso me recordó a Pope! Ok, perfecto ¿Dónde está Spring? ¿Spring? ¿Y Freddy? ¿Freddy? ¿Spring? Ay, no No me digas que ya se me metió Spring O sea, en el cuarto, ¿no? No ¿Me la metió Spring? No, mentira Ah, no, aquí está Ok, me relajo, me relajo Ya me había asustado todo ¡No, amigo! 3% de Pope Pero es que ¿Cuánto duran esas rolas, men? ¡No! ¡Mándenme un álbum entero! Aquí tenemos a Freddy, ¿eh? ¡Mándenme un álbum entero! Porque con esas rolas que no duran nada, bro Literal No me sirve Eso no me sirve No, no inventen Tengo miedo Tengo miedo del Pope Es que Pope ya, ya me cachuceó el Pope, ¿eh? Ya me robó la billetera el Pope, ¿eh? ¿Qué está haciendo Freddy en frente de la computadora, eh? ¿A poco eres hacker, bro? Aquí Play audio Ok ¿Y Pope? Freddy se metió ¡No! ¡Desgraciado, hijo de tu madre! Ay, men ¿Y cómo se...? Ok, Spring Bonnie está aquí Tengo miedo de Pope Tengo miedo de Pope Apenas se mueve esta cosa Ahí está, ahí está Ya le puse la nueva rola, ¿eh? Le puse la de... La nueva de fruto Eh, eh Ya ni me acuerdo cómo se canta Estoy todo estresado, men Ay, Dios mío Ok, ¿dónde está Freddy? ¿Está Spring Bonnie? Sí, aquí está Spring Bonnie Aquí está Freddy Ok, me relajo, me relajo Estamos bien Estamos bien Como se invierte de ching Ey, esta chamba está buena, ¿eh? Mi primera chamba Me acuerdo del día que de la chamba me enamoré ¿Qué se hizo el Spring Bonnie, men? Ya se me perdió el hijo de su madre, ¿eh? No, amigo Se me perdió el Spring Bonnie Ok ¿Y el Freddy? Ah, aquí está Ah, aquí está el Spring Bonnie ¡Cálmate! Ok ¿Qué se hizo Freddy? ¿Qué se hizo Freddy? ¿Freddy? ¿Freddy? Ay, le quiero cambiar la música al compa de Pope Pero no sé qué se hizo Freddy Ok, Freddy está aquí Ok ¡Ay, men! Vamos ¿Será que me lo paso? No Ya la voy a moofar, men Ya la voy a moofar durísimo ¿Dónde está Spring Bonnie? Ay, no me mires así, bro ¿Qué se hizo Freddy? ¿Freddy? Ah, ok Está en el comedor ¿Y Spring Bonnie? No se ha movido tampoco, ¿eh? Pope todavía tiene música Mmm Está potente el juego este Es que sí da miedito Con eso de que se Se camuflajean los animatrónicos Pues está potente en mi opinión, ¿eh? Pero aquí ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Ya, valí, gente Valí Le cambié la música demasiado rápido ¡No! ¡No, amigo! ¡No! Yo pensé Casi lo logramos Eran las 4 de la mañana Sin instrucciones Y casi me lo paso, men Ay, Dios mío Esto está complejo Pero En cierto punto Spring Bonnie es fácil Freddy es fácil El que no es fácil Pues es el cop Que es como que ¡Ah! Me pensé que se iba a tardar más Pero bueno, gente Dejé que avanzar un poquito A la noche Para que no empezáramos Desde cero Y algo que yo me he dado cuenta Ok Es que Cupcake y Puppet Son los más difíciles de todo Porque Spring Bonnie Lo único que tú tienes que hacer Es buscarlo, ¿eh? Y ya cuando la encuentras Vas a encontrar esta cajita Que dice Play Audio Y puta fácil Me lo paso con los ojos cerrados ¿Qué se hizo Freddy? Freddy Freddy Ese pilluelo, ¿ah? Y Dios Se me había olvidado Se me había olvidado Puppet Te lo digo Puppet y Cupcake Son unos desgraciados Yo soy una víctima Soy una víctima De todo lo que está sucediendo aquí, ¿eh? Se están aprovechando De mi nobleza Literalmente Ok Freddy está aquí Ok, perfecto Puppet está bien Puppet está tranquilísimo, ¿eh? Spring Bonnie está bien Perfecto Es solamente revisar la cámara 6 La cámara 7 La cámara 1 Si no encuentras a Spring Bonnie Pues empiezas a revisar el resto Y obviamente también tienes que revisar la de Puppet Y cuando aparece Cupcake Vas a escuchar como una canción Como bien fuerte Aquí una rola Así como Como tu tío Que cuando viene en su En su corola Ya de 1997 Ya se me perdió el Spring Bonnie ¿Dónde está Freddy? Spring Bonnie Spring Bonnie Spring Bonnie Ok, voy a cerrarle a Freddy Voy a cerrarle a Freddy Porque se viene Freddy Pero No sé dónde está Spring Bonnie Ah, aquí está Estaba con Puppet Ah, es que lo estaba haciendo compañía Pero así como te decía Venía tu tío En el carro más viejo del universo Con la música Rompetímpano Bro Bro Ya me chupaste el 53% Ya, ven Soy una víctima Ten con piedad de mí Con piedad Ten piedad de mí, ¿verdad? Spring Bonnie Mira, Spring Bonnie está asustado De la manera en la que me has tratado 10% bro 10% bro No, es que si me distraigo un segundo Ya literalmente Ya me cachusean todo, men Ya no le dan ni tiempo Ni para respirar a uno, men Se me va a gastar el oxígeno No podemos estar en el mismo lugar ¿Qué se hizo el Spring Bonnie? Ya no está aquí, eh Tengo que buscarlo Ok, está aquí Perfecto Me sirve ¿Qué se hizo Freddy? ¿Freddy? 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 Ok, aquí está Con esa pose toda rara, eh Quiero cambiarle la canción a Poppet Pero no sé ¿Cuándo termina? ¡Desgraciado! ¡No, amigo! ¡Se aprovechó de mí! Ok, Spring Bonnie sigue ahí ¡No! El gran problema aquí es Poppet Cambio Ok, perfecto No me acuerdo cuál puerta era Creo que era esta La puerta donde iba a venirse Freddy, eh Se vino bien duro Ok, no, esperen Ok, Poppet está tranquilo Poppet está tranquilo Ay, es que 31% En, en ¿Cómo se dice? Eh, 10% Para Poppet 31% de batería ¿Dónde está el Spring Bonnie? Ya se me perdió Aquí está Ok ¿Reviso por Cupcake? No Es que también hay que darse cuenta Que Cupcake es una persona ¡Cupcake existe! Es el que más se aprovecha de mí Porque es como el que El menos El que Es el que menos Creo que se va a venir, eh No, amigo No, 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 no A ver ¿Cambio música? No, la música está buenísima Ahorita, eh Está en su punto ¡Pick! Desgraciado Me dejó como con 2% De batería, bro Ay, no, men Ay, no Ok, Spring Bonnie Está ahí ¿Pero dónde está Freddy? Ese Freddy Como que se tarda En venirse, ¿no? A ver Se me desapareció, Poppet Se me desapareció, Poppet ¡Ja, ja, 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 ja Poppet Tengo pasión de mí No les voy a mentir El juego está bastante bueno ¿Le puedo tocar la nariz a Peggy? Sí, puras bendiciones El juego 10 de 10 Para ser verdad El juego está bastante Completo No sé por qué No lo No lo sacaron Ya, literalmente Este juego está completo Yo no he visto bugs A menos que A Poppet se le descargue Demasiado rápido la caja Y eso sea un problema, ¿no? Que yo sí lo veo como un problema Yo solo digo Yo solo digo Pero bueno, gente Si les gustó el video Recuerden de darle like Suscribirse Y ya sin nada más que decir Yo soy Homenazo Y nos vemos en la próxima ¡Felicidades por los 50k! ¡Suuu!